FOSILÍFEROS Según la UNESCO, estos yacimientos paleontológicos son un patrimonio natural para toda la humanidad y las visitas más recomendables para ver fósiles. Para empezar, el sitio fosilífero de Messel, en Alemania, es el mejor enclave fosilífero del mundo para conocer el medio ambiente del Eoceno, el periodo geológico que arrancó unos 57 millones de años antes de nuestra era y finalizó unos 21 millones de años después. Messel presenta información sobre las primeras etapas de evolución de los mamíferos, con fósiles muy bien conservados, desde esqueletos perfectamente articulados, plumas, piel o incluso contenidos estomacales. El sitio fosilífero de Chengyang, situado en una zona de colinas de la provincia de Yunnan, en China, representa una formación geológica del Cámbrico Inferior con una antigüedad de 522 millones de años. Podemos encontrar un auténtico archivo fosilífero de un conjunto de especies marinas del Cámbrico Inferior, con unas 196 especies como testimonio de la rápida diversificación de la vida en la Tierra hace unos 530 millones de años. Los acantilados fosilíferos de Joggins conforman otra de las regiones imprescindibles en cuanto a fósiles. Situado en Canadá y apodado las Galápagos de la era carbonífera, estos fósiles constituyen el vestigio más espeso y completo del estrato del periodo pensilvano de 318 a 303 millones de años antes de nuestra era. En él fueron descubiertos 96 géneros y 148 especies de fósiles. Wadi Alitán, o Valle de las Ballenas, es nuestra siguiente parada. Se encuentra en el desierto occidental de Egipto y unos increíbles restos fósiles de Arqueocetos, cetáceos de un orden específico antiquísimo, ya extintos. Los fósiles de estas ballenas son testigos de la evolución desde el medio terrestre a su hábitat actual en los océanos, esto es, el paso de la Tierra al mar. Por último, lo que vemos es el sitio del Hombre de Pekín en Zucudian, a 42 kilómetros de Pekín, en China. En esta zona se hallaron los restos del Sinanthropus Pekinensis, que vivió en el Pleistoceno Medio y posteriormente del Homo Sapiens Sapiens entre los años 18.000 y 11.000 a.C., lo que lo convierten en un sitio con gran valor sobre la evolución de los seres humanos.